¿Qué dicen mis panas? Y antes de empezar, este gran video está grabado mucho después de cuando grabamos el video en sí. Estamos ya de vacaciones, señoras, así que muchos de los videos próximos a venir están grabados con anticipación. No vamos a estar al inicio de la temporada 4, así que tengan un poquito de paciencia, que cuando volvamos les prometo que vamos con todo. No les quito más de su tiempo, disfrútense el video, vamos a darle pues. ¿Qué dicen mis gente? Tenemos un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer el debut de nada más y nada menos que el pana Mark Mulder, mi gente. Si no lo he hecho abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno en los próximos videos. Mis socios, como siempre, se los voy a dar por acá. Vamos a mostrarlo pues. Si ustedes quieren esto barato, vayan a 4ugm.com. Lo que ellos hacen es todo por ti. Le das tu ID, tu email, tu password y luego pones el código PEDROX para un 5% de descuento. Link en la descripción, vamos a darle. Aquí tenemos al pana Mark Mulder, entonces 105 hits por 9 es sólido, tiene 107 hits por 9 que también es sólido, 88, 94, 99, con sinker, curva, splitter, slider y scooter. Se ve bastante buena la carta realmente, o sea, tiene cositas y me gusta, tiene suficiente velocidad, buen control en teoría. Vamos a ver qué tal nos va con Mark. Bueno, vamos a ver pues. Tenemos entonces a Mark Mulder y nos vamos a enfrentar a el gran Greg Maddox. Vamos a ver qué tal nos va contra Greg Maddox. Él siempre es como 50-50. O le bateamos bien, o nos roban, o no le bateamos nada. Eso no sería 50-50, sería qué. 3-4, 3-4, 3-4. Y José. José siempre, si estamos mal, siempre podemos contar en José Ramírez. Ahí está, pues apunta el primero. Eso es. Vámonos, 2-0. Bien, Bellinger, mi rey. Buen home run, buen perfect. Con slider en el piso, 1-2. Perfect. Buen punch a Mulder, bien. Vamos con un cutter afuera en 2-2 a Bellinger. Perfect. Eso es. Ok. Van a persiguir, no hay nada, y así es como debería funcionar todo el resto del juego. Bien. Uy, viejo, lo peor es que fue mal foul. Very late. O sea, si está dominado, pues. Cuenta máxima, 3-2, cutter ahora. Perfect. Siento que es lo que lanza la bota, así que vamos con este splitter, pues. Yo sabía. La idea perfect no fue en un run de milagro, pero era más que obvio. Era súper obvio que algo le iban a robar. Fue un very late y un very late foul. Empezamos ya, señor. Empezamos ya. Es que no puedo ver un partido donde sinceramente tenga un pitcher que es prácticamente de control, que el pana controle, ¿no? No hay ningún partido. Y lo de siempre, viejo. Todo empezó con un very late, un very early foul. ¿Están viendo? Es que, ok, está bien. Perdón, bola. Otro foul, weón. Very early. Es imposible sacar los dados. No se puede, pues. La que conecte va a ser otro perfect seguro. Está bien. Ahora vamos perdiendo 3-2. Vamos a seguir jugando, loco. O sea, ya... A ver, creo que Marmolder no es buen pitcher. Pero también... O sea, el carajo siempre tiene la oportunidad de sacar los dados. Y no ha podido porque el juego no ha querido. Y fall tip. Bueno, loco, nada. Es verdad. 3-2. El pana batió muy bien. Metió 2 perfect que podía el partido estallar 3-2. El tema es que, coño, los excesos de regalos en cuando tiene que hice, pues. Es porque, ¿dónde está mi very late foul? Oye, esto puede ser un run también, pero bueno. Bien ahí, Matt Olson. Es lo que pasa cuando hablo factores. Pues aquí se hablan puros factores, señores. Si no lo sabían. Full factores, lo que se hablan aquí. Joder, mira ese triple guti va a ser... Bueno, no va a ser o leplay, va a ser A. Ahí está. ¿Ves la cosa que le estoy diciendo? Very early foul. En 0-2. Ya empezó. Otro, viejo. Van 2. Buen punch, vale. Vale, conchale. Bien, hermano. Por favor. Es imposible sacar los dados, viejo. Es imposible. 2-2. Sin que era la esquina de arriba, perfect. Es imposible, viejo. Otra vez. Bien, pero el panel. El carajo está bateando impresionante. Pero... 6 foul en este turno. Solamente en Dylann Cruz, 6 foul. Está bien. Es imposible. Perierle. O sea, ¿qué le tengo que lanzar al panel para que el carajo... O sea, para que el juego dicte que... Tiene que estar ponchado. No sé, viejo. No sé. Buen perfecto, pues. Pero nada más sencillo. Lástima. Ahí está el gran Ronaldito bateando. 4-4. ¿Qué hace Ronald ahí? Yo no me voy ni a mover, marico. ¿Qué hace Ronald ahí? Yo no lo mandé. No, viejo. Es que yo creo que el juego sabe estar tan claro que nos acaban de robar el empate. Que el mismo juego dijo, no, viejo. O sea, lo siento, papi. Lo siento. Un perfecto y dos triple good. Estrejado. Lo siento, mi rey. ¿Ves? Otro very late foul. Pero un very late foul. No, very late out. Bien. O sea, esos son los que tienen que ser out. Ahí está, ¿ves? Tres malos swings. Estrejado. Bien. Ahora nosotros vamos a tratar de... Volver a batir como en el tercero, hermano. A ver, sí. Sí es mal swing. Pero él también tiene un run just late. Así que... Regalitos son regalitos, papá. Eso es. Bueno, por fin, pues. Del very late foul. No, por lo menos uno y. Bien. O sea, es que están viendo. Esto pasa lo que pasa. En el último dado del cuarto inning es lo que digo. O sea, dejaron de darle regalos. No metió y. Putter muy adentro en dos a Marcus. Perfecto. Es muy jodido así. Es muy jodido. Eso es. ¿Ves? Mal swing. Out. Entendible. No existe very late foul pa' mí. Nada, señor. Nosotros estamos en una como la... Prácticamente las de siempre. O le damos perfect o es out asegurado. Menos mal, loco. Porque si era otro puto late he, viejo. Ya. Es imposible. 25 fouls en el pana. 25 fouls en 4 innings. O sea, 4 y 2. Otro late home run. Es que es verdad, loco. Así es muy jodido jugar. Ahí está. Otro just late. Ahí ves. Ahí está. Otro late swing. Otro out. Bien. Lo 3. Sigamos vacilando, papi. Perfect. Buen perfect. Sería early foul. Oye, la madre. Ahí no pareciera que fuera jodiendo. Pero es que no es jodiendo. Es la verdad. No hay take. Ahora estamos en 3-2. Ahora que lanzo. Claro, viejo. Es que es obvio. Que no existe mi foul. Lo peor es que es good. Good PCI. Good timing. No existe mi foul. No, hermano. No venga a joder. No, no, bicho. Ya, pues. Una o, pues. Eli. Segundo. Segundo o. Bien. Por lo menos no fue early foul, viejo. Está bien, está bien. 7-3. Por fin me dieron un triple good, hermano. Después de 10 intentos. 7-4 o va a ser foul. Va a ser foul, ¿verdad? Sí, pues, pavor, ¿verdad? Nah, no. El juego no quiere que ganemos. 7-4, pues. Si el juego no quiere, yo quiero. 7-4. Super dive. No, por favor. Eso es. Gracias, juego. Otro triple good. Ja. Buenísimo hit, hermano. De verdad. Buenísimo hit. 7-6. ¿Para dónde va el refill? Eso no es un run. Otro tremendo hit. Está bien. De las dos que fallé, yo admito. Pero esta no la fallé. Buenísimo hit. Apunta o C. Ah, pero esta sí no me la dieron. Y digo que no me la dieron no porque lo merezca. Sino porque, repito, el carajo tiene dos on-runs en just late. Tuviste todo lo que yo hice va a meter esa carrera, ¿no? Está bien. Mal swing. Una on-run. Uy, viejo. Ok. Por fin no te dieron una que fallaste. Vámonos. Coño, pero después te dan en late de nuevo. Tienes tres on-runs en late. ¿Dónde estaba el mío ahorita con Belinger? Creo que era. Y sí, yo estoy clarísimo que forzamos demasiado molder en este inning si queríamos ganar. Pero es que en verdad no me... En este partido ya no me interesaba ganar. O sea, ya había un punto que yo estaba decepcionado y derrotado. Así que pa' la joda. Queremos que Mulder se lo vacile un rato, pues. ¿Qué cuándo más lo voy a usar? Realmente creo que más nunca. 120 lanzamientos, además, creo que es el récord que llevo con alguien fichando, palabra cierta. Y ese seguramente va a ser el título. Si llegaron hasta acá, se va a hacer el título. 120 lanzamientos, Mark Mulder. Todo hace ahora. Ahí está, a ver. Si nosotros no eran los just late, seguramente fuéramos ganando. 67. Triple good. Pedazo de hits, pedazo de honrón. Juancito. Vámonos. Good timing, good PCI. Este partido lo hemos perdido. Sinceramente, este partido me lo gocé, Dios. Me lo gocé. Por más de que hemos perdido y, bueno, las cosas no se ven como queríamos. Y 300.000 fouls y 3 honrones regalados al pana. Todo lo que tú quieras. Yo me lo gocé, ¿verdad? 20 triple good, 5 hits contra 2 y 3. Wow. Ese es el partido. Este es el partido. 20 triple good y 5 hits. Perdimos por una carrera, pero es que es lo que digo, porque el juego quiso. Pero bueno, nada. De verdad me lo gocé. Mark Mulder, 120 lanzamientos del título. Pichó el Mark Mulder. Cuando lo dejaron pichar, sacábamos los dos rápido. Y cuando lo dejamos pichar, 300 fouls terminaban en hits o honrón. Esta es la verdad del partido. Crack, se me cuiden. No me entusen mañana con mucho más, pues. Baila. Suéltale. Dale. Porque vienen los regalitos. Regalitos son regalitos porque si nuestros panas no juegan más nunca. Regalitos.